Obama, señores, Obama aparece y lanza una ofensiva de campaña. Todo esto sucede en Pensilvania, con la finalidad de apoyar a Kamala Harris antes del día de las elecciones. Señores, Barack Obama, el expresidente que marcó una era en la política estadounidense, ha decidido intervenir en la campaña presidencial de Kamala Harris. Ahora, ¿por qué es que es tan importante que Obama vuelva a los escenarios políticos? ¿Qué es lo que está pasando en estados claves? ¿Cómo es que todo esto podría definir estas próximas elecciones? Vamos a empezar con lo más relevante. El día de ayer jueves, Barack Obama decidió lanzarse de lleno en la campaña electoral. Su primera parada fue en Pensilvania. Pensilvania, un estado, señores, que podría ser el campo de batalla más importante en las elecciones de 2024. Ahora, ¿por qué Pensilvania? Porque no solo creo que se trata de un estado clave con un alto número de votos electorales, sino que, históricamente, Pensilvania ha sido un territorio que puede llegar a inclinarse hacia cualquier lado, siendo uno de los estados péndulos. Obama, en su debut en esta campaña como representante de Harris, ha decidido empezar en Pittsburgh, una ciudad que recordemos que también jugó un papel crucial en las elecciones de 2020. Ahora, aquí viene algo muy interesante. No es solo Pensilvania. Obama ya planea visitar otros estados claves antes del día de las elecciones. O sea, esto ya significa que está movilizando todo su peso político con la finalidad y de asegurarse de que, pues, Harris logre consolidar este apoyo en los lugares que tal vez puedan decidirlo todo. Ahora, ¿por qué Pensilvania, señores, es tan importante? Yo creo que vamos a retroceder un poco en el tiempo, por lo menos, para poder entenderlo, ¿no? En las elecciones de 2020, este estado, mis amigos, fue uno de los que dio prácticamente la victoria a Biden sobre Donald Trump. Pero en el 2016, Trump lo ganó por un margen muy estrecho. O sea, es decir, Pensilvania es uno de esos estados que pueden cambiar de un partido a otro con tan solo pequeños empujones. Los votantes en este estado son muy diversos, con áreas urbanas que tienden a ser demócratas, áreas rurales que se inclinan más hacia los republicanos, etc. Entonces, tener a Barack Obama haciendo campaña en Pensilvania no es una casualidad. La campaña de Harris sabe que ahí es donde pueden marcar esta diferencia significativa. Un estado en disputa, con miles de votantes indecisos, suena muy interesante. No olvidemos que Obama también tiene una conexión especial con este estado. Durante su propia campaña presidencial en el año 2008, Pensilvania fue clave para su victoria. Por lo tanto, su presencia en Pensilvania es algo que tal vez podría también revivir este sentimiento, ¿no?, entre los votantes demócratas. No es solo Barack Obama quien también está involucrado en la campaña. Obviamente, pues no podía faltar la ex primera dama Michelle Obama. También está jugando, pues, este papel importante, ¿no? En julio, recordemos que ambos dieron este respaldo total a la Cámara Harris. Y cuando digo respaldo total, me refiero a que están poniendo todo su esfuerzo en campaña. Como bien sabemos, Michelle Obama sigue siendo una de las figuras más populares, ¿no?, de todo el Partido Demócrata. Y creo que de la política en general. Desde que dejaron la Casa Blanca en el año 2017, su popularidad no ha hecho más que crecer. De hecho, hay encuestas que muestran como una de las personas es considerada una de las personas más queridas en todo el país. O sea, su influencia simplemente es enorme. Y su apoyo a Cámara Harris es algo que podría traer a votantes que quizás aún estén indecisos. O sea, que no están muy convencidos con otros candidatos. O sea, con Donald Trump. Ahora bien, yo creo que es interesante, señores, ver cómo esta pareja de Obama se han mantenido activo en la política. ¿Por qué? Porque no han necesitado ocupar cargos públicos. Ambos hablaron en la Convención Demócrata del mes de agosto, donde destacaron este carácter, esta capacidad de liderazgo que tiene Kamala Harris. Yo creo que hubo uno de los momentos claves donde Obama dijo una frase que se ha repetido mucho en los medios, ¿no? Que es, Kamala Harris no se centrará en sus problemas, se va a centrar en los de ustedes. Y como presidenta, trabajará en nombre de todos los estadounidenses. Yo creo que este tipo de declaraciones son las que no solo buscan fortalecer la imagen de Harris como una líder inclusiva, sino también como alguien capaz de unir al país en un tiempo de división. Pues hasta aquí parece que todo indica que Obama está completamente alineado, ¿no? Con la campaña de Harris. Sin embargo, señores, hay algo interesante que también se ha visto en los últimos meses, ¿no? Yo creo que es importante recalcar todo. Obama había expresado en sus preocupaciones privadas sobre la candidatura de Joe Biden. Y sí existió, señores. Aunque públicamente esto se mantuvo, creo que en silencio, parece que Obama no estaba del todo convencido de que Biden fuera la mejor opción para enfrentar a Trump en este año 2024. Yo creo que este es un dato muy importante. Porque, pues, en julio, Biden finalmente decidió, pues, abandonar la carrera presidencial, respaldar a Kamala Harris. Algunos andan diciendo por ahí que este movimiento estaba relacionado con las preocupaciones que Obama y otros miembros del Partido Demócrata tenían sobre la capacidad de Biden para liderar una campaña efectiva en un momento que es tan crítico. Ahora, ¿por qué Obama no hizo estas críticas en público? Es probable que no quisiera debilitar, ¿no?, a su antiguo vicepresidente, por lo menos durante una campaña que de por sí ya era complicada. Sin embargo, su apoyo a Harris es un movimiento estratégico. En esta ocasión, sí, se podría considerar que busca ayudar a consolidar una unidad dentro del Partido Demócrata. Recordemos que la relación entre Obama y Harris no es nueva. No, amigos, esto viene de hace años. De hecho, cuando Kamala Harris decidió postularse al Senado, Obama ya estaba al tanto de su potencial. Y a su vez, Kamala Harris fue una de las primeras, ¿no?, en respaldar a Obama durante su histórica candidatura presidencial en el año 2008. Kamala Harris creo que tocaba puertas en Iowa. Hablaba con votantes, ponía todo su esfuerzo en apoyar a Obama. Fue un momento crucial en la historia de la política estadounidense. Y es muy fascinante ver cómo este apoyo se ha mantenido a lo largo de los años. Y bueno, hoy vemos a Obama, que es el que está tocando las puertas de manera figurada, para poder ayudar a Harris en su camino hacia la Casa Blanca. Mientras Obama, pues, está haciendo campaña en Pensilvania, Kamala Harris obviamente no se queda atrás. Esta misma semana, Harris estará en el estado de Nevada, otro estado de batalla clave. Estará participando en un evento organizado por Televisa, por Univision también, si no me equivoco. Un movimiento inteligente, ¿no?, porque quieren atraer votantes latinos. Un grupo demográfico clave en el estado. Pero eso también no es todo, ¿no? Harris también estará regresando este próximo lunes a Pensilvania para seguir con su propia campaña. Pensilvania, señores, como podemos verlo, es uno de los focos principales, ¿no?, en la campaña de Harris. Igual que Donald Trump. De hecho, ha visitado el estado más de una docena de veces, tan solo en este año 2024. Lógicamente, no está sola, ¿no? Su equipo está movilizando. Tenemos también a su esposo, Doug Emoff, el segundo caballero. Ha estado en el estado también haciendo mucha campaña. También tenemos a su compañero de fórmula, Tim Walz, candidato a vicepresidente, la esposa de Tim Walz. Todo su equipo está haciendo campaña, señores. Están recorriendo Pensilvania, hablando con votantes, asegurándose de que la campaña de Harris esté siendo bien representada. Y es que estamos con menos de un mes para las elecciones. La carrera presidencial está más intensa que nunca. Obama y Harris y su equipo están haciendo todo lo posible para ganar en los estados claves. Pero la gran pregunta es, ¿será suficiente? ¿Será que logrará Kamala Harris imponerse en estos territorios? Y de este modo, finalmente, asegurar su puesto oficial como presidenta de la Casa Blanca. ¿Qué es lo que está haciendo? Gracias. 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 Gracias.